¡Muy buenas amiguetes! Hoy nos toca receta de esas que me gustan a mí de concienciación, con laticas, ya veréis, ya veréis de qué va el tema. ¡Vamos para allá! Con los amiguetes de Coenves vamos a hacer una recetaza solo con envases y con latas, bueno, y con una cebolla también, pero eso es para darle toque personal, ¿no? El toque ese natural. Vamos a necesitar dos envases de arroz, el típico de microondas, dos latas de calamares en su tinta y una lata de tomate triturado. Vamos a coger esa cebolla, ese punto natural, ese punto de la huerta y la vamos a cortar, como ya sabéis, en cuadraditos muy finitos, no me hagáis ahí una mastodontes, vamos a echar un chorrito de aceite de oliva y vamos a pochar la cebolla. Cuando la cebolla esté pochada, abrimos esa lata de tomate y echamos la mitad, unos 200 mililitros, 150 mililitros aproximadamente. Vamos a dejar que se haga lentamente durante unos 3 minutitos hasta que se consuma un poquito el agua y añadimos esos dos envases de arroz. Y poquito a poco vamos removiendo. Vamos a estar también durante 2 o 3 minutos hasta que veamos que el arroz ya ha tomado la textura. Abrimos las latas de calamares en su tinta y las añadimos. Y volvemos otra vez a remover durante 2 o 3 minutitos más hasta que todo se integre bien. Y amigos, os acabo de enseñar a hacer un arroz, un arroz negro en un momento. ¿Cómo te quedas? Pues así de sencillo es. Y hemos utilizado nada y menos. O sea, nada, ya veis, poquitas latas, poquitos envases y os aseguro que cuando lo probéis vas a decir que se puede cocinar con latas. Bueno, y aquí es donde viene el tema, es concienciación. Estáis viendo aquí bolsas de envases que son de color amarillo, siempre igual que los contenedores, donde tenéis que tirar los envases y las latas, amigos. Pero sobre todo, y esto no lo hagáis, no tiréis lo orgánico conjuntamente con las latas, porque si no, mal asunto. Este no es el tema. Aquí en la concienciación es el reciclaje. Así que por un lado vamos a tirar las latas y los envases en esta bolsa amarilla y en el contenedor amarillo y por el otro lado tiramos el orgánico en la bolsa del orgánico de rechazo y así separamos un poquito y ayudamos un poquito más al medio ambiente. Así que nada, amiguetes, esto es todo. Es una receta súper sencilla con un poquito de concienciación y espero que lo pongáis en práctica porque, vamos, reciclar no es nada difícil. ¡Un abrazote! ¡Suscríbete para premiar tu padre!